Hola de nuevo, ahora estamos en la zona, bueno esta es una plaza y aquí detrás tenemos la parte trasera del Palacio Real, luego iremos a ver la parte de adelante, que si esta es bonita pues la parte de adelante es aún más monumental. Y bueno pues el Palacio Real es donde antiguamente vivía la monarquía, ahora no, ahora solo se utiliza para el turismo y pues para algún tipo de visita oficial cuando viene algún presidente del gobierno de otro país o cosas así. Y luego a este lado en la misma plaza está la Catedral de la Almudena y bueno pues tiene una bonita fachada, es muy grande, es la catedral más grande, la iglesia más grande de Madrid y pues por dentro pues hoy no nos ha dado tiempo pero está muy bien también por dentro. Vamos a echar un vistazo aquí. Bueno, hola de nuevo, como hemos explicado antes vamos a venir a la parte de adelante del Palacio Real, ahí está la fachada delantera, es la parte principal del palacio dijéramos. Es del siglo XVII, una parte y otra del siglo XVIII, por dentro tiene muchísimas habitaciones con muchísimo valor, es donde antiguamente la monarquía pues vivía, ahora no vive aquí. Se utiliza pues eso, como he dicho antes para actos oficiales y demás y bueno, por dentro es impresionante. Luego aquí tenemos la plaza de Oriente, se llama, es dijéramos la antesala del Palacio Real en la que hay pues una estatra acuestre de un rey, al fondo está el, dijéramos algo parecido al Royal Opera House que es el teatro de la ópera. Y bueno, pues ahí hay varias estatuas de reyes de España, bueno es una plaza cargada de historia, ahí como podéis ver las vistas esas son de la plaza de España, donde hay uno de los primeros rascacielos que se construyó en Europa y ahí a este lado quedan los jardines de Sabatini, que también son muy bonitos, ahora los veremos y bueno, pues eso es todo. Muy bien, gracias. Y ahora no sé si habéis notado, pero la gente empieza a salir a dar un paseo, que es muy normal aquí, que ya no hace tanto calor, hace un fresquito y la gente sale. Y es por eso me encanta España, me encanta Madrid, porque la gente sale a la calle. En Inglaterra, nadie sale en ningún momento aquí, todo el mundo en la calle, que bonito. Aquí tenemos unos jardines muy, muy, muy bonitos, como un laberinto o algo allí abajo, justo enfrente del palacio, que bonito. Hola, estamos en la plaza de España y bueno, pues en ella está el monumento a Cervantes, que evidentemente el escritor más importante de España merecía un monumento en Madrid. Detrás está el edificio de España y ahí está la torre de Madrid. En la cima de la torre vive Amenábar, que bueno, es un famoso director de cine español, que muchos seguro que lo conocéis. Y bueno, él es gay y entonces en el orgullo gay puso una bandera gay enorme ahí, que se veía desde todo Madrid. Y también en un orgullo gay, aquí en esta plaza, actuó Kaili Minok, que hizo un concierto para celebrar ese evento. Y bueno, eso es todo. Gracias.